Hola, queremos evaluar esta integral donde R es el triángulo con vértices 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Lo primero que debemos hacer es dibujar el triángulo para ver cómo vamos a establecer los límites para las integrales. Voy a utilizar el software GeoGebra. Voy a dibujar el triángulo que tiene los vértices, uno en 0, 0, otro en 1, 0 y el otro en 1, 1. Este es el triángulo, acá están los vértices. Observamos que la variación de X en esta región es desde X igual 0 hasta esta recta que viene siendo X igual 1. Para el caso de la Y tenemos desde Y igual 0 hasta esta recta que viene siendo Y igual a X. Lo que es la recta que pasa por 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. Es la recta Y igual a X. Entonces, la X será de 0 a 1 y la Y de 0 a X. Por lo tanto, podemos definir esta integral como desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta X, X, E a la Y. En este caso, se acuerdan que esta era la variación para la Y. Y esta es la de la X. Y procedemos ahora a resolver esta integral doble. Vamos a resolver primero la que estoy marcando entre corchetes rojos. Escribo acá parte. Como voy a integrar parcialmente con respecto a Y, la X se asume constante. La integral de E a la Y es E a la Y. Entonces, me va a quedar X, E a la Y. Desde 0 hasta X. La X que es constante la dejo allí y reemplazamos estos valores para Y. Sería E a la X menos E a la 0. Eso me va a quedar X por E a la X menos 1. Por propiedad de las potencias, esto da 1. Para integrar, puedo resolver esto. Queda más sencillo. X, E a la X menos X. Entonces, esto que tuve acá, es el resultado de esta integral de acá. Ahora debo integrar nuevamente esta función desde 0 hasta 1, pero con respecto a X. Vamos a ver cómo queda. Esta integral vendría siendo la integral desde 0 hasta 1, de X, E a la X, de X menos la integral desde 0 hasta 1, de X, de X. Esta integral, pues, es muy fácil. De hallar, pero esta hay que utilizar el método de integración por partes. Vamos a decir entonces que U es igual a X y que de B es igual a Y a la X de X. Por lo tanto, de U va a ser igual a Y a la X y B va a ser igual, integrando, va a ser igual a Y a la X, puesto que la integral de Y a la X es ella misma. Esto me viene quedando entonces de la siguiente forma. U por B, X por E a la X, menos integral de B por DU, o sea, integral de E a la X de X, menos esta integral. Me queda X, E a la X de X, menos la integral de E a la X de X es ella misma, menos la integral de X de X es X a la 2 sobre 2. Todo esto va a ser igual a Y a la X, reemplazamos el límite superior menos el inferior. A ver cómo nos queda. Esto va a ser igual a 1 por E a la 1, da E, menos E a la 1, que es E, menos 1 elevado a la 2, que es 1 sobre 2. Todo esto menos 0 por E a la 0, eso da 0, menos E a la 0, menos 0 a la 2, que es 0 sobre 2, 0. Bueno, E menos E se anula, y nos queda menos 1 medio, igual acá estos 0, queda menos E a la 0, pero E a la 0, por propiedad de las potencias, eso nos da 1. E a la 0 es 1, entonces nos queda menos menos 1, más 1. Y menos 1 medio, más 1, da 1 medio positivo. Esta es la solución del ejercicio. Esta integral, en esta región, en el triángulo con estos vértices, nos da 1 medio.